Soy Laura Cepeda de México y el día de hoy me da muchísimo gusto tenerlos conmigo y que creen que les tengo un vídeo especial pero antes de empezar quisiera agradecer todos todos sus bellos comentarios que me ponen y los likes que me regalan pero quiero invitar a todas mis amiguitas que me ven por primera vez a que se suscriban a mi canal que activen la campanita que me compartan y también me encantaría que me pusieran un bello mensaje bueno pues les voy a decir hoy les voy a enseñar a tejer esta capita con puños pero también le agregué un gorrito vean ahora se está usando mucho todo este tipo de gorritos y se ve muy bonito así que vamos a atrever a hacerlo a ponernoslos y a usarlo así que hágansela acuérdense hoy es día del amor y la amistad así que les mando un fuerte abrazo y cuanto antes les doy la lista de materiales y empezamos los materiales para tejer esta capa con capucha vamos a ocupar dos ovillos son dos bolas de estas de 250 gramos cada una es de un grosor medio miren yo lo voy a tejer con un ganchillo del número 3 tres y medio y voy a ocupar un poquito de negro puede ser del mismo o puede ser río más o menos calculando que sea el mismo grosor bueno pues ahora sí cuanto antes les doy los pasos y empezamos esta capita con gorro que va a ser una talla unitalla vamos a iniciarla tejiendo por el cuello vamos a tejer cadenitas con nuestro gancho la primera ya saben que se aprieta y vamos a tejer yo voy a tejer 90 cadenitas así flojitas bueno ya que tenemos las 90 cadenitas vamos a tejer tres cadenitas más y vamos a iniciar tejiendo en la cuarta 1 2 3 y 4 y vamos a tejer puntos altos en esta ocasión las voy a tejer de tres sacadas para que me queden puntos larguitos y así nos vamos a ir toda la cadenita acuérdense que si tejimos 90 cadenitas tenemos que tener al final 90 puntos 20 cadenitas y 90 volteamos nuestro tejido subimos con tres cadenitas 1 1 2 3 y fíjense vamos a tener a tomar el primer punto en relieve metiendo nuestro gancho así como si hiciéramos un hilván únicamente tomando un punto y vamos a tejer nuestro punto normal ahora vamos a tejer un punto en este espacio entre punto y punto esto va a ser el aumento sí y el que sigue en relieve todos los puntos los vamos a tomar en relieve por arriba únicamente vamos a hacer el aumento tejiendo un punto intermedio entre punto y punto así de esta manera punto en relieve punto en relieve punto abajo y si tenemos 90 puntos al final vamos a tenerlo doble de puntos ya terminé la vuelta este es el punto del medio vamos a tejer este en realce y aquí ya no tejemos punto de orilla bueno vamos a tejer más bien punto de orilla pero no el punto que tejemos entre punto y punto aquí luego luego después del realce nos vamos a tejer un punto de orilla para que nos quede de la misma forma como empezamos si volteamos nuestro tejido y vamos a tejer lo mismo pero como ya volteamos el tejido yo quiero que todos los puntos en realce se respeten para el mismo lado entonces para que nos quede del mismo lado lo vamos a tomar por atrás de nuestro tejido todos los puntos en realce todos los puntos en realce los vamos a volver a tejer en realce pero hacia atrás y el punto que está en medio únicamente lo vamos a tejer así normal entonces tomamos el realce el realce y punto normal este punto de orilla este es realce es que aquí me faltó a ver déjenme que se me hace que me equivoqué tiene que tener mucho cuidado que sea realce y punto de orilla realce y punto de orilla digo punto punto abajo es que este realce no lo tome bien por eso hay que revisar con mucho cuidado esto es lo que me había pasado que me había saltado ahí un punto el realce cuando no nos queda que decimos cómo está ahí el punto es que algo está mal entonces es preferible desbaratar la vuelta a que luego nos demos cuenta ya cuando llevamos muchas vueltas y entonces si ya no ya nos da más flojera desbaratar entonces es importante que cuando notemos un error mejor de una vez lo desbaratemos como ahorita que yo notaba raro pues si es que estaba mal ahí y realmente era un pedacito muy pequeñito el que yo tenía que desbaratar ya vieron todos los puntos van por atrás porque miren cuando volteamos nuestro tejido nos van a ir quedando todos estos puntos en realce desde el principio hasta el fin entonces ahorita terminamos esta vuelta así en la siguiente nos volvemos a tomar por arriba y nuestro punto de en medio normal así nos vamos a ir varias vueltas hasta tener el largo que necesitemos para nuestro cuello pues ya me fui tejiendo varias vueltas y vean que bonito quedó ya no hice aumento ni nada únicamente el único aumento es la primera vuelta que tejemos todos los puntos dobles en donde aumentamos el de abajo el realce el de abajo el realce y todas las vueltas me fui tejiendo los que van en realce en realce y los que van punto de abajo punto de abajo al final me deben de quedar los mismos puntos con los que tejí la segunda vuelta que fue la de aumento aquí por lo de matizado no se ve muy bien pero aquí llevamos miren todos los realces van aquí y por la parte de atrás nos va a quedar así porque acuérdense que cuando volteamos nuestro tejido tomábamos el punto por atrás y cuando tejíamos por enfrente lo tomábamos por enfrente entonces nos va a quedar de esta forma vamos a tejerlo ahorita lo tejimos abierto el cuello pero ya a partir de ahorita la siguiente la segunda parte de nuestro cuello ya vamos a cerrar aquí y empezar a tejer en redondo como ya puse una puntada muy cargadita aquí ahora voy a poner algo ligero para la parte de abajo yo les voy a poner una puntada que desde cuando tengo ganas de tejer que queda como circulitos que escalada está muy fácil y me gusta mucho pero si ustedes quieren cambiar la puntada es válido miren me encantó como se dividieron los tonos se ve bien bonito entonces este va a ser nuestro frente que va a ser aquí un poquito abierto ya de aquí va a salir la capucha y ahorita vamos a tejer la parte de abajo acuérdense que tenemos que hacer un poquito de vuelo para que no nos queden así los brazos todos juntos y como achurrado sino que hagamos una línea A para que nos quede bonito entonces a partir de ahorita voy a cerrar aquí y vamos a empezar a tejer en redondo y acuérdense que son 12 vueltas son 12 vueltas las que yo tejí y me gustó el tamaño porque es a partir del cuello llega exactamente a la orilla de mi hombro y me encantó así que son 12 vueltas y estas 12 vueltas miden miden 18 centímetros si bueno a partir de ahorita vamos a cerrar nuestro tejido oigan también les quería decir una cosa también se vería muy bonito que pusiéramos esta parte en matizado y la siguiente parte fuera liso también la pueden hacer y también les quedaría muy muy lindo si aquí miren vamos a aumentar una dos y tres cadenitas como podemos empezar vamos a tejer en la siguiente un punto alto una dos tres cuatro cadenitas y acá vamos a empezar de esta forma para formar vamos a hacer como crucecitas vean son crucecitas si entonces vamos a empezar de esta forma pero ya lo demás va a ser así es una cadenita de separación doble lazada y nos vamos al mismo lugar donde esté el piecito de la cruz anterior y vamos a tejer como si fuéramos a tejer un punto alto pero nada más dos pasos dejamos en espera en espera dejamos un hoyito y prendemos en el que sigue como si tejéramos un punto alto si cerramos sacamos uno dos y dos y ya tenemos la otra parte de la cruz una cadenita tomamos estas dos lazadas y tejemos la última parte de la cruz vean volvemos a tejer una cadenita doble lazada y en el mismo lugar donde está la cruz pasada vamos a compartir hoyito tejemos esta parte en espera dejamos un hoyito y acá siempre vamos a ir dejando un hoyito de base y aquí terminamos nuestra cruz una cadenita y nos vamos acá si vean como va quedando nuevamente una cadenita doble lazada en el mismo lugar empezamos nos quedamos ahí en espera lazada dejamos un hoyito y acá siempre vamos a ir dejando un hoyito terminamos nuestro punto alto y esta sería la parte de abajo de la cruz ahora sacamos uno dos y dos sería el palito de la derecha y ahora tejemos el resto de la izquierda y siempre vamos a ir dejando un hoyito de base únicamente van a compartir hoyito las partes de la cruz si nuevamente una cadenita doble lazada acá y bueno así nos vamos a ir tejiendo toda la vuelta miren ya llegué al final vamos a hacer el último punto juntas y con esto vamos a terminar esta vuelta acuérdense acuérdense que era aquí y luego sacamos el palito de arriba y luego el del otro lado siempre con el negro como que cuesta un poquito de trabajo bueno ya tenemos nuestra crucecita y ya llegamos aquí ya terminamos el espacio vamos a unir con un punto deslizado y ahora fíjense vamos a iniciar hasta este punto de acá entonces nos vamos a deslizar un punto deslizado hasta la parte hasta arriba del del segundo palito de la cruz así o sea sería arriba de este ahí vamos a empezar como iniciamos aquí porque acuérdense que el el inicio es diferente subíamos una dos a ver iniciamos con tres cadenitas vamos a subirnos arriba de este una dos tres y cuatro nos vamos a hacer el palito del lado izquierdo de la cruz así de esta forma una cadenita doble lazada y nos vamos hasta este otro espacio vamos a empezar a tejer arriba de esta de este palito y luego nos vamos arriba de este otro si tienen que coincidir los puntos yo creo que mejor lo vamos a tomar completo son doble lazada sacamos uno y dos nos vamos al siguiente uno dos cerramos aquí y empezamos a hacer la parte de arriba de la cruz terminamos esta una cadenita doble lazada y nuevamente vamos a tejer vamos a tejer no exactamente arriba de la cruz sino en el hoyito en el espacio entre cruz y cruz vamos a tejer esta las vamos a ir invirtiendo miren esta como quedó esta como quedó ahora vamos a tener cuidado de tejer el punto arriba de esta y luego arriba de esta cerramos y tejemos la parte de arriba de la cruz se van a formar si ustedes ven después ya que tengan un pedacito tejido se van a formar unas rueditas padrísimas me encanta esto se ven rueditas y se ve muy bien lazada y nuevamente nos vamos acá si y así nos vamos a ir todas las vueltas al llegar aquí terminamos aquí con el punto deslizado volvemos a recorrernos y volvemos a empezar y así nos vamos a ir invirtiendo las cruces la otra va a ir aquí y aquí hasta tener el largo que nosotros necesitemos echarle ganas a todas estas vueltas vamos invirtiendo las crucecitas y nos vemos en un ratito para ver que les diga yo cuántas tejí o con cuántas vueltas me quedé bueno miren ya tengo aquí mi abertura ya tengo el tejido se acuerdan de las crucecitas que hicimos tengo de aquí a acá trece vueltas trece vueltas más o menos miden unos treinta y cinco centímetros a partir del resorte hacia abajo bueno ya dividí la mitad de mi tejido y la mitad de los frentes y de la espalda ahora a su vez vamos a dividir la otra mitad y nos vamos a correr hacia el centro fíjense son dos cuatro seis ocho y diez crucecitas y de este lado también diez crucecitas vamos a centrar bien nuestra capita para sacar bien las medidas para tejer el puño si ustedes quieren ya pueden quedarse así si es que así les gusta pero si no vamos a hacer los puños los podemos hacer en negro porque ven que tenemos este el estambre negro o los podemos hacer igual de este mismo matizado lo vamos a tejer con esta misma puntada pero únicamente en esta parte de acá que son diez diez este crucecitas lo que yo voy a hacer es correrme una y dejar una más atrás porque siempre en la parte de atrás tiene que tener un poquito más de vuelo que la parte de enfrente entonces córranse una o dos crucecitas hacia el frente yo creo que nos vamos a correr dos crucecitas nos corremos dos hacia acá y dos hacia acá si y ya con estas diez vamos a tejer el puño ahorita les voy a decir de qué forma y ya que terminemos los puños vamos a iniciar tejiendo nuestro gorro a partir de aquí hasta acá y de regreso y de regreso lo vamos a hacer con la misma puntada que tejimos acá si miren qué bonito se ve como si fueran rueditas estas cruces forman una puntada muy linda bueno ya que dividimos nuestra capita ya nos recorrimos unas dos crucecitas acuérdense que el frente debe de quedar menos cruces y la espalda un poquito más entonces por eso nos recorrimos dos crucecitas en cada manga ya amarré aquí mi estambre yo voy a seguir tejiendo en colores matizado entonces voy a tejer un punto arriba de cada punto es uno adentro uno adentro uno adentro arriba de este punto uno aquí uno aquí uno aquí si nos vamos uno adentro uno arriba uno adentro uno arriba uno adentro uno arriba toda la vuelta hasta llegar a donde está nuestro marcador miren ya terminamos terminé la vuelta vamos a cerrar nos tiene que quedar el puño únicamente que entre nuestra mano así que queda perfecto y vamos a empezar a tejer el resorte acuérdense uno por enfrente y uno por atrás este sí este sí lo vamos a hacer en relieve uno por enfrente y uno por atrás si tenemos que contar cuantos puntos nos quedan para que la otra manga nos queden los mismos puntos exactamente si bueno cuando terminemos la vuelta unimos y volvemos los que están por enfrente por enfrente y los que están por atrás por atrás y vamos a tejer un pedacito así nos vamos midiendo a que nos quede perfecto nuestro puño y tejemos los dos del mismo tamaño las mismas vueltas los mismos puntos ya miren tengo 14 vueltas y 15 tejí una al final en puro negro como para hacer una terminación y mide aproximadamente mide 14 centímetros mi puño 15 centímetros mi puño para que ustedes lo tengan pensado a mí me quedaron 40 puntos acuérdense que las dos mangas no se deben de quedar con los mismos puntos las mismas vueltas y todo entonces quedamos 40 puntos 15 vueltas y son 15 centímetros ahora vámonos con el cuello que en esa parte del cuello vamos a tejer la capucha el gorro bueno vámonos a donde está el cuello y vamos a empezar a tejer la misma puntada que tejimos en la parte de abajo de nuestra capa vamos a amarrar el hilo y vamos a empezar a tejer se acuerdan como empezábamos empezábamos bueno vamos a hacer aquí punto de orilla entonces vamos a hacer 3 4 y 5 tejemos una de separación doble lazada y nos vamos al punto sacamos una y dos lazada dejamos un espacio y nos vamos acá y dos acuérdense terminamos la parte de abajo de nuestra cruz y nos vamos a la parte de arriba una cadenita tomamos estas dos las casitas y terminamos la parte de la cruz vean bueno vamos a dejar un espacio acá y se acuerdan que repetíamos hoyito lo que pasa es que repetíamos hoyito porque queríamos que nos quedara un poquito amplio nuestro nuestro tejido porque íbamos a hacer una línea para formar la capa darle un poquito de vuelo pero aquí en el gorro no necesitamos entonces vamos a tomar ya este cada espacio para cada punto y vamos a dejar un espacio en medio de la cruz y aquí vamos a tejer en el siguiente lazada y acá nuevamente una cadenita doble lazada nos vamos al siguiente punto lazada lazada aquí en medio de la cruz y dejamos un espacio un espacio sacamos uno dos sacamos estos dos y ahora vamos a tejer la parte de arriba de la cruz una cadenita y acá bueno así nos vamos a ir toda la vuelta hasta llegar hasta llegar acá esta parte del cuello no la vamos a tejer únicamente en la parte de arriba de nuestro cuello ahorita les digo con cuántas crucecitas quede y cómo vamos a subir para este tejer acuérdense que las vamos invirtiendo miren ya terminé la vuelta en el cuello y me quedaron 30 cruces creo que está perfecto el tamaño terminé con mi punto de orilla vamos a subir y ahora miren vamos siempre vamos a empezar así con seis cadenitas dos tres cuatro cinco y seis cadenitas doble lazada y nos vamos acá vamos a dejar aquí un espacio grande porque se supone que deberíamos de empezar con la mitad de nuestra cruz pero cuesta un poquito de trabajo entonces yo mejor les aconsejo que empecemos así vamos a hacer aquí nuestra cruz acuérdense vamos a tejer igual completamente igual como tejimos abajo la misma puntada pero acuérdense que tenemos que ir invirtiendo las cruces vamos a terminar de la misma forma dos cadenitas o una cadenita en nuestro punto de orilla y en la siguiente vuelta vamos a poner una cruz acá y una cruz acá si vamos a reponer esta cruz que nos faltó entonces una vez nos va a quedar como que un hoyito más amplio y otra vez la cruz en la orilla y la otra vez cuadrito y así nos vamos a ir tejiendo hasta tener lo alto que necesitemos para cubrir la cabeza para hacer el gorro para cubrir la cabeza bueno voy a tejer un pedacito y les enseño cómo voy miren regresé con ustedes para que quede bien claro esto entonces aquí al final no era una cadenita ya son tres para dejar el espacio perfecto para tejer una cruz en la vuelta que sigue bueno vamos a voltear nuestro tejido y vamos a empezar a tejer nuevamente entonces yo les decía vamos a tejer una vez una cruz una vez un espacio entonces ahorita nos toca cruz vamos a subir cinco cadenitas dos tres cuatro cinco doble lazada y nos vamos acá a la primera cadenita dejemos uno y dos dejamos en espera lazada y nos vamos acá una cadenita y terminamos el último paso de la cruz que sería este palito que va del lado de este izquierdo y miren cómo me quedó oye es que como ya está tan grande mi tejido aquí ya miren cómo me quedó sí y así ya nos va a quedar en forma recta en las dos orillas vamos a tejer lo mismo ahorita en la otra vuelta nos va a volver a quedar este huequito y en la siguiente una cruz y en la siguiente un huequito y así nos vamos a ir hasta terminar miren ya del cuello del cuello perdón del gorro hacia arriba llevo una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece y catorce vueltas si son catorce vueltas desde la parte de que empezamos del cuello hacia arriba ya lo cosí por la parte de arriba vean ya está cosido para que forme el gorro y también le hice la terminación que ahorita les voy a enseñar a hacerla porque toda esta terminación la vamos a llevar desde aquí desde la abertura que pusimos en el frente del canesú todo alrededor del gorro y en la parte de abajo de la capita así que ahorita les voy a enseñar cómo tejer estas conchitas que primero tejí todo alrededor medio punto y luego conchitas lo hice con el color negro que ven que les pedí un poquito de negro para hacerlos terminados ahorita voy a hacer una borlita aquí como colgadita para que no se vea como pompón eso es opcional si ustedes quieren ponerla si no no hay problema acuérdense que es bien importante que ustedes se midan que les quede del cuello hasta la parte de arriba de su cabeza pero debe de quedar flojito no debe de quedar justo no debe de quedar exactamente si entonces un poquito más ahorita les voy a decir en centímetros cuánto mide y también les voy a enseñar a tejer el terminado que va a llevar toda la parte del cuello la parte de enfrente y la parte de abajo de mi capita miren de alto tiene 35 centímetros y más o menos 33 35 centímetros de alto el mío ustedes chequen cuánto debe de medir de alto ya que tengan la altura van a coser en la parte de arriba con una agujita de caneva y ya posteriormente acuérdense vamos a hacer todo el terminado miren vamos a tejer una vuelta de medio punto es medio punto sencillo en los del punto bajo y luego arriba vamos a tejer las conchitas que son tres cadenitas y en el mismo punto vamos a tejer dos puntos altos uno y dos sin dejar en espera bien terminados dejamos uno dos tres y en el cuarto ya sé que ustedes vean si les queda bien prender en el tres en el tres y no en el cuarto tiene que ir quedando bien no tiene que ir quedando jaladito ni ni sueltecito debe de ir quedando perfecto ay miren aquí ya dejen espero que nos quede bien se ve muy linda esta puntada esta puntada me encanta se ve bonita las conchitas bueno todo alrededor de nuestra capita en la parte de abajo en la parte del cuello y en la parte del gorro vamos a tejer estas conchitas ahora vámonos a la borla bueno miren para la borlita vamos a hacer esto como nada más es una la voy a hacer aquí con mis dedos cuando tenemos que hacer más tenemos que contar las vueltas porque tienen que ser todas iguales entonces vamos a hacer más o menos lo voy a quitar aquí este pedacito bueno les voy a contar para que ustedes sepan cuántas pongo 34 5 6 7 8 9 10 más o menos las quiero de este larguito 10 11 12 13 14 15 16 17 8 19 y 20 si la dejaremos con 20 si está bien con 20 con 20 cortamos abajo vamos a cortar una hebrita bueno no la vamos a cortar vamos a amarrar y la vamos a dejar pendiente así la vamos a cortar y la otra la vamos a amarrar aquí pero sin cortar la de nuestro hilo porque vamos a tejer una cadenita miren la vamos a dejar así larga 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 porque vamos a tejer con las dos hebras vamos a sacar punto bien apretadito vamos a tejer cadenitas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 yo creo que ahí está bien más o menos ustedes calculen lo que quieren que quede de largo que quede de largo ahorita van a ver porque porque estaba ahí colgadita en la parte de atrás de mi gorro voy a ponerle 12 cadenitas ahora la ahorita que cortamos esa la vamos a amarrar en la parte de abajo yo creo que la tenía que haber cortado un poquito más larga para que la confundiera yo con los mismos pelitos pero bueno ahora si si quieren ustedes la pueden cortar en la parte de abajo déjenme agarrar mis tijeras grandes ya nos quedó nuestra bolita y saben que el cordoncito que le tejí en la parte de arriba ese me encanta porque es el cordoncito que le vamos a poner para que no quede la bolita muy pegada a nuestra a nuestro gorro sino que quede un poquito colgando por eso les decía yo que si quieren hacerla más larga pues más larga y ahora si vamos a coser esta parte de acá y vean que bonita se ve en esta forma si no se ve la borla aquí que luego se nos para sino colgadita le podemos hacer más cadenitas si ustedes quieren y este y les queda muy bien entonces ahora con mi aguja de cannevar voy a coser en la mera punta de mi gorro esta bolita acuérdense que hay que rematar muy bien todos nuestros hilos hay que dar una plancha de vapor los resort no nos vamos a planchar ni la parte del cuello el canesón únicamente vamos a planchar la puntada de cruces esa es la que va a ir bien plaza no no bien planchadita una sentadita nada más porque realmente está apuntada que no necesita mucho planchar y ya me quedo bien gusta mi mi bolita y vamos a aprovechar de una vez para rematar el estambre miren yo remato de esta forma por ejemplo vamos a buscar una parte donde está color negro y sobre el color negro vamos a pasar el hilo ojalá fuera cogiendo dentro del estambre que se fuera abriendo para que nos quede súper bien rematado entonces ya cortamos si ustedes quieren también con un encendedor pueden quemar la puntita y les queda mucho mejor rematado y ahorita lo voy a hacer bueno miren cómo nos quedó el gorro con esta bolita ahorita vamos a ver cómo nos quedó voy a extender mi prenda para que ustedes vean de qué manera este está bueno miren la parte de abajo de la capita también le puse el medio punto a partir de las mangas todo todo alrededor acuérdense que aquí en la manga le puse la última vuelta de resorte en negro para que también se viera como como terminado final ahora aquí en la parte de enfrente acuérdense que ya no cerramos también pusimos todo alrededor del cuello y de y del gorro y así de esta forma quedó la borlita que que hicimos vean qué bonita se ve entonces ya vamos a dar una planchadita a vapor vamos a rematar todos nuestros hilitos y ahora sí vamos a ver qué tal nos quedó qué tal si les gustó verdad que está bien bonita está súper cómoda rápido bueno me fascinó tejer así que quiero que la hagan háganla combinada como ustedes quieran está muy bonita oigan pues les agradezco mucho que me hayan acompañado hasta el final de este video les agradecería muchísimo que se suscribieran a mi canal que me activaran la campanita y que me regalaran un like y recuerden que no dejen para mañana lo que puedan tejer hoy y si lo pueden soñar lo pueden tejer nos vemos muy pronto adiós